Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted considera el shampoo y el jabón de baño dentro de los productos de primera necesidad o por ejemplo la ropa y los zapatos? Le cuento que no están dentro de la canasta básica tributaria, pero hay un proyecto de ley que pretende incluirlos junto con otros 68 artículos. Ahora vamos con nuestro compañero periodista Berni Jiménez para que él nos cuente más a fondo acerca de esta iniciativa. Berni, buenas tardes de nuevo. Adelante. Hola, muy buenas tardes compañeras, también a quienes nos siguen a través de las pantallas de Canal 8. Esta propuesta vamos a resumirla de una manera más sencilla. La canasta básica alimentaria es la que está configurada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo y es la canasta que establece los productos de mayor consumo en nuestro país. La canasta básica tributaria es otra lista que establece el Ministerio de Hacienda y que graban solamente un 1% de impuesto al valor agregado. Esta propuesta lo que plantea es que 70 productos que están fuera de esta última lista sean integrados, entre ellos el shampoo, también productos de limpieza e higiene personal como el jabón de baño e incluso también algunos detergentes en polvo. Pero ¿cuál es entonces el impacto que tendría esto en su economía al integrar esta nueva lista a la canasta básica tributaria? Se lo contamos en la siguiente nota. Una nueva iniciativa busca redefinir los precios de la canasta básica tributaria, ya que según la diputada Katia Cambronero del Partido Liberal Progresista, actualmente no se cuentan con criterios claros para esta selección. Y es que la forma como se calcula en este momento está llena de subjetividad y depende de la institucionalidad pública. Lo que buscamos es que tenga un sustento técnico a partir de la encuesta del costo de vida que se hace en este país y que los productos que más se evidencien ahí sean los establecidos en la canasta básica. Actualmente los productos que componen esta lista gozan de una tarifa especial del impuesto del valor agregado del 1%. ¿Cómo se definen actualmente? El Ministerio de Hacienda no toma en cuenta el peso de un producto en particular con respecto al bolsillo de todos los pobres como población en general. La pobreza representa un poco más del 21% de los hogares en el país, sino que toma en cuenta el artículo puntual. Entonces toma un artículo y define de todos los que compran ese artículo cuántos son pobres. Y si la mayoría están en situación desaventajada, pues lo incluyen a canasta básica. El problema con esta metodología es que hay bienes que son muy poco consumidos por los hogares en Costa Rica, como el almidón de yuca, que es comprado por muy, muy pocos hogares, pero como la mayoría de los hogares que lo compran son de bajos recursos, entonces se incluyen a canasta básica alimentaria y al final de cuentas esto no tiene un impacto sustancial y positivo sobre la población en pobreza como un todo. Según el Consejo para la Promoción de la Competitividad, el detergente en polvo, el jabón de baño, el champú, las tortas de pollo, el atún, la lechuga y la fresa debe estar en la canasta básica tributaria y actualmente no gozan de esta exoneración. Siempre compramos el que sea el mejor, digamos el anticaspo o alguna cosita de esas que sea mucho mejor. Y también para ver, para higiene personal, no es la pasta de dientes, el enjuague bucal, que son bastantes altos, digamos, los precios. No, sube más lo que es todo lo de comer. Ahí sí, y lo de limpieza en lo que son los jabones en polvo. No tanto los detergentes líquidos como los jabones en polvo. Eso es lo que compro. ¿Y qué tal ha visto los precios de esos? Está bien, sí, están buenos, sí. La población consumidora más vulnerable es precisamente aquella población que se encuentra en pobreza o pobreza extrema. Lamentablemente, por su nivel de ingresos, estos consumidores no tienen acceso a proteína de buena calidad, como carne, pollo, pescado, porque los medios económicos no le dan para adquirir estos productos. Alrededor de 630 productos están incorporados actualmente en la canasta básica tributaria, pero constituyen en su gran mayoría productos de consumo alimentario. Con esta aprobación se tomarían en cuenta artículos en categorías, como prendas de vestir, productos para la limpieza y cuidado personal, libros y materiales de oficina. Le informó Bernie Jiménez, Noticias Telediario. Bueno, y es que ¿quién utiliza estos productos? Estamos hablando de productos de higiene personal esencial. Un jabón de baño, un champú, por ejemplo, el detergente que usted utiliza para lavar la ropa. Y es que, bueno, este tema lo que vendría a aclarar o a solucionar es las dinámicas en las cuales muchos productos se ingresan a las listas de las canastas básicas. Por ejemplo, sabemos lo que pasó con la fórmula maternizada, las leches de fórmula, que salieron de esta lista por criterios que lo que decían era que era consumida solamente por las personas de alto poder adquisitivo. Y después se justificó otra vez el ingreso. Lo que pretende este nuevo proyecto es que los productos estén actualizados con base en los criterios técnicos y no políticos que tiene, en este caso, el Instituto Nacional de Estadística. Y, Censos, ustedes continúan con más información en el estudio. Soy Bernie Jiménez y este fue un informe para Noticias Telediario. Excelente, Bernie. Nos queda muy claro. Muchísimas gracias por este amplio reporte.